¡Ojo a la lengua, vallenata! Es una temática jodida, ¿saben cómo se titula la canción? Por eso digo yo. Y uno tiene que tener carácter para cantar, para componer canciones y para grabar canciones. El título es, me voy a meter a traqueto. ¿Cómo la viste? Ah, arresta al tipo, buscando que la déjame, venga a buscar. Cuando vean a Mario Pérez, Dios me libre. Que va, a mí me están buscando por el pobrecimiento ilícito, hace rato, no me han cogido todavía. Dice así, primicia, aquí en la calle, para que la busquen dentro de... Vamos a ver, en un mes está en todas las redes sociales el video. Para y bola, la temática. Y si les gusta, me aplauden, y si no, me levantan a cocotazo. Para y bola. Dice así. Ráeme a la gente, ráeme a la gente, ráeme a la gente. Ráeme a la gente, ráeme a la gente. Mario Pérez, Mario Pérez en la calle, con el cupido vallenato. Él me pidió una canción, pero yo lo voy a complacer con una vaina más brava, que esto no lo tiene nadie. Y primera vez que la canto, y se la canto a alguien, porque a mí me gusta cantar canciones, antes de que salga. Dice así. Ay, me voy ya, me voy ya, me voy ya, me te atraqué esto, ya me cansé de esta vida tan dura. Ay, me voy ya, me voy ya, me voy ya, me te atraqué esto, ya me cansé de comer carne y cueruja, ya me cansé, ya me cansé de tanto comer arroz solo. Y hoy quiero vivir, es de buena fortuna, me cansé de vivir pidiendo fiao, de vivir pelado, de vivir gorreando. Me cansé de tanto cachón que me han dado, de vivir humillado. Y hoy quiero tomar el mando, los amigos míos, que vivían pelados, se metieron en el cuento, y hoy están en billetaos. Y yo sigo como un perro, ay, con los dientes pelados, hombre mamando el sol, y con el cuento, el otro estado. Me voy ya, me te atraqué esto, yo me voy ya, me te atraqué esto, me voy ya, me te atraqué esto, me voy ya, me te en el cuento, yo me voy ya, me te en el cuento. Un aplauso para este gran amigo y colega. Más caro, compadre. Y ese pelón no es tío, ¿no es? El pelón no es mío, el pelón no es mío. Claro que está en un pedacito. Este es igual, al, al, no me quejas, al, 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 no, este es el, el, el utilero. Ya no es utilero, ya es auxiliar de parrandas. El agente de confianza. Agente de confianza. Con énfasis en auxiliar de parrandas y whiskycero. Dice. Dice. Ay, me quieren, metí un pelado, ay, por estar de bandido. Me quieren, metí un pelado, ay, por estar de atrevido. Yo soy hombre precavido y juro que el pelado no es mío. A ella le gustan los cantantes, también los acordeoneros. Ando buscando un barranos para quitarle su dinero. Ese pelado no es mío. Ese pelado no es dueño. Ay, esa pelado no es mía. De esa pelado no es dueña. Y ella vive de ilusión. Es una cometa sin cola. Ay, por andar interesada. Hoy le quedé la barrigona. Y ese pelado no es mío. De ese pelado no soy dueño. Y esa pelado no es mía. De esa pelado no soy dueño. Ay, compadre, esa canción está bajando un aplauso, un aplauso. Firme.